El cuarto huele a Cristian Dior Así que toma asiento y observa hasta el final Porque este es el nuevo segmento de innovación informativa Que se llama No todo está perdido Cristian Dior Es un diseñador de modas Nacido en Gabilia, Francia En 1905 Quien tras la quiebra de la empresa familiar Se convirtió en dibujante de modas Para Agnès Y es Chaparelli Tiempo después pasó a trabajar Como diseñador de modelos En la casa Robert Piquet Pero esto no era lo que él quería Hacer toda su vida Y eso le inspiró a juntar Su propia firma De alta costura En 1946 Que llevó su propio nombre Así exactamente Como usted lo escucha Cristian Dior Empezó sus primeros pasos En una sede en París Al poco tiempo Lanzó la moda que sería bautizada Como New Look Vestidos de hombros estrechos Y faldas hasta media pierna Un año más tarde O sea en 1947 Abrió una sucursal En Nueva York Estados Unidos Este episodio nuevo En su vida de modista Y empresario Da prueba de su julgurante éxito En el mundo de la moda Que le permitió consolidar Su casa Como una de las más prestigiosas De los últimos tiempos En 1947 En Nueva York Cristian Con su colección Coroge Mostró al mundo Que estaba listo Para cambiarlo todo Con respecto a la moda Y así recibió Comentarios prósperos De personalidades Importantes En ese entonces La revista Vogue Describe a Dior Como un joven tímido Pero de maneras impecables También se afirma Que el mundo Acababa de salir De la segunda guerra mundial Y que aún Costaba sacarse El gris de los uniformes militares Y el peso De los materiales Gruzos y rígidos Pero justo a tiempo Llegó este próspero modista Con una nueva visión Del mundo de la moda Diez años después De este espectáculo En Estados Unidos Lamentablemente Cristian Dior Murió súbitamente De un ataque cardíaco A sus 52 años de edad Esto fue en el año 1957 Esta vez Les volvería a sorprender Al mundo Aunque ya estaba muerto Porque el encargado Que quedaba Del imperio de la moda Que había creado Tan solo tenía 21 años Se confió En la capacidad De Yves Seidlorent Un joven Que era ayudante Del modista Quien mantuvo La elegancia Y el estilo Heredadas De su mentor Pero realizó Unos pequeños cambios Como descargar peso Y añadir ligereza A la ropa Vogue También afirma Que Seidlorent Presentó su última colección Para Dior En 1961 Un homenaje A los estudiantes De la Rive Gauche El París Más bohemio Y revolucionario En el que introducía Chaquetas de cuero Y mini gualdas La propuesta Se vivió Casi como una ofensa Nacional Y aprovechando El llamamiento A filas Del modista Origen argelino Este fue Sustituido Por Mark Boha Mucho más Conservador Y relajado Dior Entraría entonces En un periodo De calma Y continuismo En 1950 Christian Dior Fue el encargado De diseñar El vestuario De Marlene Dietrich En la película De Hitchcock Pánico en la escena Un año después La princesa Margarita De Inglaterra Llevó en diseño De la marca En la fiesta De su cumpleaños Número 21 La revista Hola Explica que Dior Antes de fundar Su propia marca Era estudiante De ciencias políticas Y de música Ante la insistencia De sus padres Pero pronto Las abandonó Para dedicarse A viajar Y después Para dirigir Una galería De arte De esta manera Empezó A construir Un sueño Aunque los tiempos Eran difíciles Logró consolidarse Y dejar un mensaje Que nada es imposible Si tienes tus metas Claras Y nunca des un paso Al costado Cuando digan Que no se puede hacer Nada Fuera de lo común Cristian Revolucionó La moda Ahora la empresa Dior Cuenta con muchas secciones Para todos los gustos Soy Jalen Mixa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.